Eh, bueno, vamos primero a orar para presentar esta palabra al Señor, amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, exaltamos, glorificamos tu nombre, Jehová, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres santo, porque tú vives, oh Dios, por los siglos de tu vida. Padre, gracias, Señor, por mi vida, gracias por mis hermanos, Señor, gracias porque nos tienes en esta hora, Jehová, de los ejércitos, Padre, para hablar a nuestros corazones, a nuestras mismas. Mi rey amado, sabemos, Señor, que la palabra que tú envías, Señor, no vuelve a ti vacía, gracias, Jehová, porque sabemos que en esta hora nos vas a hablar, gracias, Señor, porque sabemos que en esta hora vas a tocar nuestros corazones, Señor. Te pido, oh Dios, que me uses, Señor, como un instrumento útil en tus manos, mi rey amado de la gloria, para transmitir este mensaje que tú tienes para todos nosotros, mi rey. Gracias, Jehová, gracias, Espíritu Santo, te pido, Señor, tu compañía, tu protección, oh Jehová, reprendo y desautorizo toda obra del diablo, todo lo que se quiera levantar, todo lo que quiera confundir, Señor. Padre, toda falta de disposición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, es reprendida y desautoriza, desviaramos nuestras mentes y nuestros corazones libres, Señor, para escuchar lo que en esta hora tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, hermanos, sabemos que hoy es una escuela dominical, así que vamos a participar todos, todos, todos los que más puedan, si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, lo pueden realizar. Sabemos que en esta noche se va a llevar a cabo aquí en la congregación, ay, verdad que es de día en esta mañana, no, no lo iba a decir en esta mañana, iba a decir en esta noche. En esta noche vamos a realizar aquí en la congregación la Santa Cena, y creo que este es el mejor momento para hablar de ello. A veces creemos que la Santa Cena, ah, sí, venir acá y comer un pan y un jugo para poder participar, y la Santa Cena tiene un significado muy, muy, pero muy importante y muy especial. Las personas tal vez que todavía no son cristianas, que no son bautizadas, también porque va a llegar el momento en que lo van a hacer, entonces, desde ya que vayan entendiendo y vayamos comprendiendo lo que significa la Santa Cena, amén. Entonces, bueno, para empezar, en la Biblia no dice Santa Cena, eso es una denominación que la iglesia cristiana le ha dado, en la Biblia dice la Cena del Señor, así dice en la Biblia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la Cena del Señor? Nos preguntamos. Bueno, pues la Cena del Señor es venir a comer el cuerpo y a beber la sangre de Cristo, amén. Pero, entonces, ¿y eso a través de qué? De un pan y de un vino, nosotros lo hacemos con un jugo de uva. ¿Y qué significa el pan? A ver, ¿quién me quiere decir qué significa el pan? El cuerpo de Cristo, pero a eso le falta algo. Es el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Eso significa el pan. Porque si fuera simplemente el cuerpo de Cristo y Cristo no hubiera venido a morir por usted y por mí, nosotros ni siquiera estuviéramos aquí. Entonces, el pan no solo significa así el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo que fue entregado por usted y por mí. El cuerpo de Cristo que fue maltratado, que fue humillado, que fue ultrajado. Y que, bueno, nosotros hemos entendido eso y por eso estamos aquí alabando y glorificando su nombre. Amén. Amén. ¿Qué significa el vino? Pero a eso también le falta algo. Porque la sangre de Cristo que fue derramada hace referencia al nuevo pacto. ¿Quién sabe qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto. ¿A qué hace referencia el nuevo pacto? Alguien es el momento de que participamos. ¿Qué significa el nuevo pacto? El nuevo pacto, cualquier, algo que se les ocurra. Esa oportunidad que Dios nos dio, porque como mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz. Y ya ahora tenemos esa oportunidad de regocijarnos, si nos alejamos del pecado, regocijarnos en Cristo Jesús y poder tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que nosotros nos merecíamos la salvación? Nosotros no nos merecíamos la salvación. No nos merecíamos la salvación. Los pecados del mundo y en esa cruz muriera por nosotros. Por eso este es el nuevo pacto. Porque tenemos la oportunidad, por la misericordia del Señor, de estar allá en el reino de los cielos. Si nos convertimos. Gloria a Dios, Padre. Yo no quería participar, pero es importante lo que estamos hablando. Recuerden que la palabra registra que nosotros somos salvos por gracia. Y que es la gracia lo que nos dan sin merecernos. Entonces por eso Jesús murió en la cruz por nosotros. Y a causa y por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Es decir, aquello que Jesús en la cruz hizo sin merecerlo nosotros. Y la misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Es decir, la muerte. Entonces por eso. Y ahí es que podemos decir que somos salvos por gracia. Por esa gracia que Dios ha tenido con nosotros. Que aún sin merecerlo nos regaló la salvación. Gloria a Dios, hermana Lili. Un momento. Amén, a su nombre. Gloria. Ya Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue violado. Ellos lo violaron. Entonces Dios manda a su hijo y a través de su hijo Jesús hace otro pacto. Ese es el nuevo pacto que hace Dios, que hace Jesús, que hace Dios a través de Jesús con nosotros a través de la salvación. Por eso se llama nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. El nuevo pacto es la reconciliación que usted y yo tenemos ante nuestro Dios Todopoderoso. Como los hermanos expresaban ahorita, nosotros no nos merecíamos la salvación por haber desobedecido a nuestro Dios Todopoderoso. Pero como Dios es tan grande y es tan misericordioso, envió a su hijo a que su cuerpo fuera azotado y a que su sangre fuera derramada para que el nuevo pacto se estableciera entre nosotros y Dios. La reconciliación que nosotros tenemos con Dios que se hace a través de Jesús que murió en la cruz, eso significa el nuevo pacto. Usted y yo estamos viviendo bajo un nuevo pacto que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Es lo que decían los hermanos ahorita, algo que no nos merecemos, pero que Dios por su infinita misericordia nos da la vida. Cuando usted se levanta a un nuevo día, esa es la gracia de Dios sobre su vida. Cuando usted tiene la oportunidad de alimentarse, esa es la gracia de Dios sobre su vida. Que usted tenga la oportunidad de venir acá a glorificar el nombre de Dios, esa es la gracia de Dios sobre su vida. Entonces, eso significa la sangre de Cristo, más allá de que, digo, el vino, más allá de que, ah, sí es la sangre de Cristo que fue derramada. Pero el sentido más grande es que esa sangre, por esa sangre se establece el nuevo pacto entre nosotros y Dios. Amén. Por eso la Santa Cena es tan importante. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he estado. Haced esto en memoria de mí. Ahí vemos que el pan significa el cuerpo que he estado por nosotros, ¿cierto? Entonces, eso queda claro. Y en el 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el qué? El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí queda claro lo que significa el pan y lo que significa el vino. Amén. Bueno, entonces, la Santa Cena es comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre a través del pan y el vino, que ya sabemos qué significa. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Santa Cena? Recordar el pacto, pero aguantémoslo un momentico ahí. Vamos, antes de ver cuál es el propósito, vamos a ver cuál no es el propósito de la Santa Cena. Vamos a ir a Primera de Corintios, 11, 17. Los hermanos, por favor. Se ponen, atento con la Biblia, 11, 17. Hasta el 22, hermana Leidy. Amén. 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 Gloria a Dios La cena del Señor No es para llenar nuestras barrigas La cena del Señor No es para venir a mostrar Que en su casa no hay comida A ver, ¿qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo se reunían Y cada familia llevaba de su comida Pero habían personas como en todo tiempo Que no tenían que llevar Entonces los que comían Así, muy bueno Avergonzaban a los que no tenían Y a los que no llevaban comida Entonces por eso el Señor a través de Pablo dice Esto no es la cena del Señor ¿Acaso no tienen sus casas Donde pueden comer tranquilamente? La santa cena no es para satisfacer Nuestro estómago No es cuando la hermana pasa en la bandejita Usted va a mirar cuál es el pan más grande Porque usted tiene mucha hambre La santa cena o la cena del Señor No es para esto Porque el cuerpo de Cristo O porque de pronto usted piensa Ah no, yo quiero comer más cuerpo de Cristo No, eso no es así La cena del Señor No es para saciar nuestro cuerpo Es para saciar nuestro espíritu ¿Ven? Entonces ahora sí veamos cuál es el propósito de la santa cena Ahorita la hermana Lady decía Recordar a Jesús Vamos a leer en el mismo capítulo 11 El versículo 26 que dice Así pues Así pues todas Diga conmigo todas Así pues todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Esto significa Que cada que nosotros Comemos el pan Y bebemos del vino Estamos recortando el padecimiento de Jesús Y además de eso Estamos creyendo en que el Señor viene Porque dice Hasta que el Señor venga Nosotros estamos recortando Todo lo que Jesús sufrió Toda la sangre que se derramó El cuerpo de Jesús que fue maltratado Pero también estamos diciendo A partir de eso Hay una esperanza Porque Dios va a enviar a su Hijo nuevamente A venir por mí Y allá Allá no hay llanto de una hora de dolor Allá no hay llanto Ni no hay dolor Amén Entonces Ese es el propósito De la cena del Señor Recordar a Jesús Y recordar el padecimiento De Jesús Y además Ratificar la esperanza De que ese Jesús Que murió por ti Y por mí Va a venir nuevamente Y que todo lo que estamos haciendo No es en vano Sino que va a tener una recompensa Y tal vez muchos No alcancen a verla aquí Pero en el cielo Es donde realmente Vamos a gozar Amén Ay yo si voy a gozar En el cielo Yo no sé si usted No va a gozar Entonces Ese es el propósito De la cena del Señor Por eso es tan importante Por eso no es algo Que se hace por hacerlo Sino que Es algo que lleva Su proceso Y que Dios Está ahí A ver Hay algo más Y es que Tomar la cena del Señor No es para Todo el mundo Cierto Es para aquellas personas Que establecen Una comunión Con Dios A ver Que significa La palabra Comunión Si lo fragmentamos Dice Común Unión Cuando usted Está en común Acuerdo con alguien Es porque Están conectados Cierto Cuando usted Está en comunión Con el Señor Es porque Su espíritu Y el espíritu De Dios Están unidos Amén Está claro eso Hay personas O habemos personas Que en muchas ocasiones Dicimos Yo tengo la comunión Con Dios La mejor comunión Con Dios Pero hay algo Por ejemplo Yo he pensado Si mi mamá A mí me dice Que haga algo Y yo no lo hago Y yo no lo hago Mi mamá se enoja Y yo Ay bueno También me enojo Por lo que diga mi mamá En ese momento La comunión Entre mi mamá Y yo Se fractura Cierto Entonces a veces En cosas Tan sencillas Hacemos que La comunión De Dios La comunión De nosotros Con Dios Se pierda Porque Yo pensaba Por ejemplo La palabra dice No dejar De congregarse Como algunos Tienen ¿Por qué? Que es una costumbre Se repite Se repite Y se repite Si usted Está dejando De congregarse Por costumbre Porque Bueno Yo digo Está bien Un día Usted tomó Para estar con su familia Eso no es malo Un día Usted tomó De pronto Que llegó muy cansado Y quiere más bien dormir Eso no es malo Pero cuando usted Selecciona los días Que va al culto No, yo voy al culto Apenas los martes Y los domingos Y los jueves Los miembros no voy Porque oran mucho Eso Es dejar De congregarse Como algunos Tienen por costumbre Y ahí Como estamos Desobedeciendo A lo que Dios dice La comunión Entre Dios Y nosotros Se va fragmentando Amén Entonces Por cosas Tan sencillas Por cosas Que nosotros Creemos Tan insignificantes La comunión Desde nosotros Con Dios Se va perdiendo Entonces Es muy importante Que pensemos En todas esas cosas Piensa en este momento Hoy que vamos a tomar La Santa Cena Señor Que cosas Estoy haciendo Que estoy rompiendo Mi comunión Contigo Y hay cosas Muchísimas más grandes Que Dios Sabemos que los pecados En Dios No No tienen jerarquía Pero las consecuencias Son peores Que si usted Se embriaga No del Espíritu Santo Sino del aguardiente Ahí su comunión Con Dios Se va rompiendo Que si usted Es un mentiroso Su comunión Con Dios Se va perdiendo Que si usted Todo lo que habla Son palabras Deshonestas Su comunión Con Dios Se va perdiendo Entonces Empiece a pensar Señor Que estoy haciendo Que está rompiendo Mi comunión Contigo Y a veces decimos Señor Te amo más A mi vida Y hay cosas Que están rompiendo La comunión Entre Dios Y nosotros Amén Es importante Que pensemos También Que esa comunión Con Dios Tiene un ingrediente Muy importante Cuando nosotros Estamos en plena Comunión Con Dios Estamos en plena Comunión Con alguien Perdón Estamos en plena Comunicación Con esa persona Entonces a veces En la comunión Que creemos Tener con Dios Nos falta la comunicación Y cuál es la comunicación Orar Y orar para nosotros Ay no Que yo no oro Porque yo no sé orar Pero orar es simplemente eso Establecer esa comunicación Con Dios Y por ejemplo Nos pasa mucho De pronto Como jóvenes O cualquier persona Al tomar una decisión Siempre debemos consultar a Dios Siempre debemos pedirle a Dios Porque estamos en esa comunión Es como Como una relación sentimental Una relación de pareja Donde se dice Bueno Bueno yo voy a hacer tal cosa A ti que te parece O esto o lo otro También debemos tener Una comunicación Plena con Dios Y hay cristianos Por ejemplo Y hablamos mucho De Daniel Que oraba Y a veces nosotros No oramos O no estamos En esa comunicación Con Dios Yo siempre digo Por ejemplo A la hora de predicar Para uno hablar de Dios Primero tiene que hablar con Dios Usted para hablar de una persona Primero lo más importante Sería hablar con esa persona Entonces a veces Queremos hablar de Dios Sin hablar con Dios A veces queremos Cantarle a Dios Sin hablar con Dios Entonces es importante Que establezcamos En esa comunión con Dios La comunicación constante Y yo les contaba Una vez que yo tuve Una experiencia Y yo decía Yo no podía entender Que era orar sin cesar Yo decía Dios mío Uno arrodillado todo el día Orando todo el día Pero no No necesariamente Yo tuve la experiencia Mientras vivía en Cartagena Que yo iba caminando Y iba hablando con Dios Estoy trabajando Y estoy hablando con Dios Estoy haciendo cualquier cosa Y puedo estar en la comunicación Plena con Dios Porque es esa comunión Que tu tienes Y ese diálogo Que tienes con Dios Así sea en tu mente Entonces es importante Que en esa comunión Con Dios Establezcamos la comunicación Con Él Gloria a Dios hermanos Y hay algo muy importante Y es que El diablo no le gusta Que nosotros estemos En comunión con Dios Por eso constantemente Va a intentar romper La comunión que tu tienes con Dios Yo no se a cuanto les ha pasado Pero en el momento Que se sienten más Como caliente Vamos a decirlo así Muy groseramente En los caminos de Dios Que están más animados Que se sienten más enamorados de Dios Llega alguien Y le dice Ay tu eres evangelio Y de una vez Ay te tienes que poner Esas faltas tan largas Ay y quieren humillarlo Aparentemente O quieren De pronto Hacernos quedar en vergüenza Pero nosotros Ahí es donde debemos Pisarle la cabeza al diablo Nosotros no podemos dejar Que Ser Ay ser evangélico Ser evangélico Si tu supieras Si no eres evangélico Que te va a pasar Si tu supieras Si no andas En los caminos de Dios ¿A dónde te vas a ir? Yo soy evangélico Y no podemos avergonzarnos La palabra de Dios dice No nos podemos avergonzarte Le va a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Poderos de Dios Sabemos que De pronto Nuestra forma de vestir No dice Cuán cristianos somos Pero sabemos Que si debemos estar Pulcros Y muy decentes Para Dios Hay personas Una vez Estábamos hablando algo El hermano Cristian y yo Y De una persona Pues no estábamos criticando A la persona Sino que yo le estaba Contando algo Entonces El hermano Cristian me dijo Y tiene pantalón clásico A mí Eso me Me retumbó mucho Porque yo dije Claro O sea Es que La forma en como nos vistamos No dice Cuánto enamorados Estamos de Dios La forma en como nos vistamos No nos dice Que cuán cristianos somos Claro Nosotros sabemos Que no podemos ya Andar ni vestirnos Como el mundo Pero el que usemos Pantalón clásico O tantas cosas No dice Que seamos más cristianos O que seamos mejores personas No Dios La palabra de Dios dice Que nuestro atavío Sea más bien el de cuál El del corazón Pero por eso No quiere decir Como les digo ahora Que nos vayamos a vestir De cualquier manera Porque nosotros Ya no vivimos Para el mundo Nosotros estamos En el mundo más No somos del mundo Y como no somos del mundo No podemos Ni vestirnos Ni comportarnos Ni hablar las cosas Que hablan las personas Del mundo Amén Entonces hermano No deje que nada Dañe su comunión con Dios Hoy que vamos a recibir La cena del Señor No permita Que su mamá Le haga coger rabia No permita eso No permita que Sus hermanos No permita que Su esposo No permita que Nada hermano Le dañe su comunión Con Dios La comunión con Dios Es algo muy importante El estar aquí Hermano O sea yo quiero Que entendamos Que la cena del Señor Cuando Cuando Jesús preparó la cena Estaban todos Que reunidos En amor Estaban todos Gozosos Estaban todos Aunque Jesús sabía Todo lo que le venía Porque en ese momento Después él se va Y ora en gexemanía Y es cuando Lo prenden Y se lo llevan Y lo crucifican Y ya sabemos Todo lo que pasó Por nosotros Por amor a nosotros No dejemos hermano O sea Yo digo A Jesús le costó Tanto A nosotros también En los caminos de Dios Yo siempre lo digo Es hermoso Es hermoso Es precioso Pero es difícil Es muy difícil Y no en vano La palabra de Dios Dice que El cielo Sufre que Y que solo Quienes lo arrebatan Lo violento Personas que quieren Violentar todas las cosas Del diablo Para poder ganarse Las cosas de Dios Amén Entonces Aprovechemos Aprovechemos cada día La comunión Que Dios nos brinda Los momentos Los espacios Que tenemos Estar Con el Señor El estar aquí Hermanos Adorando Y glorificando a Dios El estar aquí Alabándolo Aprovechemos Y no dejemos Que nada Se nos robe Esa comunión con Dios Que O sea Nosotros a veces Pensamos Y las personas Que van llegando A veces Piensan que no Que es que los cristianos Ellos se creen perfectos Y no es así Uno tiene sus debilidades Como ser humano Y El enemigo sabe Cuáles son esas debilidades Porque él también sabe Y él escucha Lo que uno habla Es lo que no Sabes lo que tiene Tu mente Pero él Sabe lo que tú expresas Lo que tú hablas Él lo sabe Y sabe por dónde Cogerte Entonces Como decía La hermana ahora Que no traté Tratemos como al máximo De no dejarnos llevar Por el enemigo Porque nosotros Tenemos sus debilidades Como seres humanos Y como personas También fallamos Y también tenemos Sus 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 momentos Pero cuando Nos pegamos al Señor Las cosas son Diferentes Y yo lo tengo Por Por propiedad De decir muchos Testimonios de mi vida Cuando La Everlíde es pasada Y la Everlíde es de ahora Y no me da pena No me da Nada decirlo Porque cuando Porque cuando ya uno Está en los caminos De Dios Esto sirve Para testimonio Para edificar A otras personas Yo era de las personas Que a mí La debilidad mía Era La rabia A mí me daba rabia Yo me sentía mal Y yo no sabía Pero yo hasta Sazonoso Solucionaba Esa dificultad Pues No cambiaba el tema Y así que el diablo Siempre colocándole a uno Ahí Las dificultades Pues Para verlo a uno ¿A dónde? En el hoyo Siempre Siempre Y miren que Les digo aquí Que mi vida Ha cambiado mucho Pero miren como El enemigo Le pone a uno Muchas Muchas dardas Y muchas cosas En el camino Yo también siento A mí me duele Cuando me pasan cosas Cuando mis hijos Me dicen cosas Ahora es donde más Quizás me dicen Pero yo ahora Trato de no prestarle Ni atención Me hago la loca Entonces miren Que tengo el testimonio De que estos días En la escuela Una compañera Vea mejor dicho Pero Airada Y brava Y todo eso Yo le decía a ella Que se calmara Que era una gran persona Que no se dejara llevar Por el enemigo Y me dijo Frenteado Es que qué Si es que tú Tú no copias A ti te pueden decir Lo que sea Pero tú no copias Es que es mejor No copiar Así como dicen Los pelados Es mejor no copiar Una amiga Una compañera Mal por un balde Y que vea Que Berlíden Y ella misma Se cuidaba Yo acá Ay Dios mío A mí me cuida Desde arriba No le preste Ni pizca de atención Entonces eso Es lo que les digo Uno al diablo No le puede dar Esa cibia Vea Si es Él sabe Cuál es la debilidad De uno Por el marido Por los hijos Por la mamá Por la hermana Entran las dificultades Porque si van a entrar No crean que cuando somos cristianos Es que ya Estamos en el planeta Júpiter Ven un Marte No aquí Aquí estamos Pero estamos con quien Si estamos con Cristo Somos más Que vencedores Gloria a Dios Sabemos que el caminar con Cristo Es un proceso Un proceso El Señor va cambiando Y va transformando Cada día Cosas en nuestra vida Bueno ahora El tomar La cena Del Señor Indignamente Trae unas Complicaciones Trae unas Consecuencias Por eso Nosotros A la hora Bueno Yo me acordaba Por ejemplo Yo tuve La oportunidad La primera Comunión Y yo el día Que me fui A confesar Yo dije Fue un poco De mentira Yo me fui A confesar Pero yo no sabía Que decir Yo dije Fue mentira Y yo pensaba O sea Cuando el Señor Me daba esta palabra Yo pensaba Tantas cosas Y después Yo fui Y tomé La hostia Que era el cuerpo Y la sangre de Cristo A veces Allá Muy ignorantemente Nos dan el cuerpo Y la sangre de Cristo A personas Que no están casadas A personas Que apenas van Y se lo toman Van y se emborrachan Y eso No tiene Ningún sentido El cuerpo De Cristo O sea Eso es ensuciar Hermano No puede Eso tan valioso Eso que Jesús hizo Nosotros no podemos Ensuciarlo Nosotros no podemos Despreciarlo De esa manera Por eso El conocer La palabra de Dios Nos da entendimiento De cómo debemos Conducirnos Por ejemplo ¿Por qué nosotros Cuando tomamos La Santa Cena No podemos darle A los niños? Porque así como No se pueden bautizar Los niños Ellos no saben Lo que están haciendo Lo que están haciendo Con ellos Entonces El tomar la Santa Cena Para ellos Significar simplemente Comerse un pedacito De pan Y como esto No significa El cuerpo de Cristo Por eso No se le puede Dar a los niños A personas Que tienen el entendimiento Y que han comprendido Lo que Jesús hizo Esas son las personas Que toman No tomamos La Santa Cena O la Cena Del Señor Entonces por eso A veces preguntan Ay por qué los niños Si los niños Son tan inocentes Y ellos no pecan Pero es por eso Porque ellos No tienen el entendimiento Para comprender Lo que significa Lo que significa La Cena del Señor Bueno no Que a veces Pues te dicen Ese tipo de cosas Yo este Yo esto De abusos En la Cena del Señor No la conocía O sea No la había Llevado No la había Pues Atesorado En la palabra Gracias En mi vida Y mira Cómo aprende uno Cada día Pero Cómo nos quitamos Esas vendas De nuestros ojos Miren Aquí está Con la palabra Amén La hermana Lady Recuerden que la hermana Lady Y la hermana de Bernice No son las únicas Que están en la iglesia Hermano Participe Hable Bueno La verdad es que Es importante Este tema Es muy profundo Y muy importante Yo en una ocasión También predicaba Acerca de los abusos De la Cena del Señor A veces Y mientras tú decías Que en la iglesia católica Se hace eso Se venía a la mente Que eso es lo que hace Perpetuar más La muerte espiritual Por eso hay tanta muerte espiritual Allá Recuerden Que la palabra dice Que el que tome la cena Indignamente Será culpado De muerte Hermana Lady No se me va a adelantar Que todavía No vamos a pasar Pero bueno Entonces Antes de eso Entonces lo que pasa es Que eso hace Que la gente Siga en ese estado De adormecimiento espiritual Porque toman la cena Indignamente Y siguen muriendo Sigue muriendo Y su espíritu No revive Lo que pasa En la iglesia tradicional Entonces no me le adelanto A su predica hermana Amén Gloria a Dios ¿Cuántos creen Que hay muchos muertos Que caminan? El mundo está lleno de eso Hermanos Aún No nos echemos mentiras Dentro de la iglesia de Cristo Hay muchos muertos Que cantan Hay muchos muertos Que predican Hay muchos muertos Que vienen todos los días A la iglesia Pero están vivos Porque caminan Porque hablan Pero su espíritu Está muerto Y el cuerpo Pues la palabra de Dios dice Del polvo Fuiste sacado Y al polvo Volverá Esto se queda aquí Lo que realmente Vale Y esa es la que Tiene que estar viva Por eso Nosotros no vivimos Para deleitar la carne Ni para deleitar el cuerpo Sino cada día Para vivificar el espíritu Porque este es el que va a vivir Eternamente Bueno Claro Si es que nos vamos con el Señor Si es que usted va Porque yo si me voy Entonces Hermanos Hay muchos Ahorita hablábamos De la iglesia tradicional Y nosotros Muchos de nosotros Caímos en ese error De ir Y así Porque son los sacerdotes Y así Porque son los padres El único padre Celestial Se llama Dios Ellos no tienen Porque no se casen No son santos Porque estén No Además la palabra de Dios Dice Que todos somos santos Los santos no son Los que están ahí colgados Porque el que cada día Quiere morir a su carne Para vivir al espíritu Se está santificando Usted y yo Cada vez que morimos Al pecado Porque estamos santificando Usted y yo Somos los santos Eso Dice el Señor Se santo Vea Que dice Soy santo Porque yo soy santo El Señor Más Y nosotros Que no santifiquemos Entonces Bueno Que implicaciones Tiene tomar la cena Del Señor Indignamente Piense Cuántas veces Usted fue A la iglesia católica Aunque haya sido Un año Digamos que no Que la hostia Pero de todas maneras Estaba haciendo La representación Del cuerpo Y la sangre de Cristo Piense Usted cuántas veces Tomó eso Y vaya pidiéndole Perdón a Dios Indignamente Y dígale Señor Perdóname Porque en ese tiempo Yo no sabía Pero el que Inocentemente Venga Inocentemente Se cogió Bueno Vamos a leer Primera Corintios 11 27 Para entender Lo que la hermana Lady Estaba diciendo 11 ¿Sabe qué significa La cena del Señor Indignamente Se está convirtiendo En uno De ellos Amén ¿Qué es tomar La cena del Señor Indignamente? A ver Yo no voy a decir Hermano Hermano custodio ¿Qué es tomar La cena del Señor Indignamente? No estar en comunión Con Dios Cuando no estamos En comunión Con Dios Hermana Lina ¿Qué pasa? ¿Qué significa Que no estamos En comunión Con Dios? ¿Qué cosas Hacemos? Inclusive Si usted Toma la santa cena Y está en comunión Con Dios Y está enfermo La santa cena Lo sana De esa enfermedad Pero si usted La toma Indignamente Puede enfermarse Y eso puede acarrear Maldiciones Para su vida ¿Qué pecados Hermano Oscar? Podemos Que Usted puede mencionar Que son indignos O que cosas Que acciones Son indignas Delante de Dios La mentira La fornicación Eso nos lleva A nosotros A fracasar Amén Gloria a Dios Y esto no quiere decir Hermano Que no pequemos Sino que yo pensaba Por ejemplo Si usted Todo este mes De pronto Se ha irado mucho Ha enojado Ha peleado mucho Con alguien Pero usted Ya se reconcilió Usted el día De la cena Le dice Señor perdóname Porque entonces Este mes Me he comportado De una manera Muy agresiva Esto y esto Y esto Pero cuando usted Se ha reconciliado Si usted No se ha reconciliado Con su hermano Con su esposo No puede tomar La cena del Señor Porque eso Es algo Indigno Delante de Dios La fornicación ¿Qué es fornicar? Tener relaciones Sexuales Sin haberse casado Sea con una pareja Estable O sea Con uno Cada ocho días Es fornicación Usted Y yo Cada Bueno yo no Mira yo no Las personas Que fornican O que están En fornicación Si toman La cena del Señor Están Indignos Delante de Dios No pueden Tomar El cuerpo No pueden Comer el cuerpo Ni tomar La sangre De Cristo Porque su cuerpo No está preparado Para eso Yo pensaba Con los jóvenes El primer lunes festivo Nos veíamos Una película Yo no sé Si eso pasó De verdad O que Porque yo No lo he leído En la Biblia Pero cuando El Señor Le da el pan A Judas Judas sale corriendo Y después Va Y lo vomita ¿Por qué? Porque el cuerpo De Judas Judas había Es el hijo De quien Dice la palabra De Dios De perdición El cuerpo De Judas Estaba Indigno Y no podía Recibir El cuerpo De Cristo Ni podía Recibir La sangre De Cristo Por eso Me imagino Yo me imagino Que si pasó así Que Judas No, no Ni siquiera Lo tragó Sino que Lo vomitó Nosotros veíamos Y decíamos Claro Es que Judas No podía Comer el pan No podía Comer el cuerpo De Cristo Ni beber Su sangre Porque Estaba Indigno Ay yo ahorita No leí una cita Bueno Entonces La primer Implicación Que tiene Que tomemos El cuerpo Que comamos El cuerpo Y tomemos La sangre De Cristo Intignamente Es que Somos culpados De su muerte Hermano A quien le gustaría Ser culpado De una muerte A nadie Cierto Entonces Imagínense Y peor Si es la muerte Del hijo De Dios Tenemos que Tener mucho Cuidado Porque creemos Que la santa cena Es así Venir Y tomar La santa cena Para participar Y poder Hacer las cosas La santa cena Es muchísimo Más que eso Es el reconocimiento De Jesús Es el reconocimiento De la muerte De Jesús Es aceptar A ese Cristo Que murió Y que resucitó Por usted Y por mí Es aceptar A ese Cristo Que su cuerpo Fue lacerado Que fue golpeado Y que esa sangre Se derramó Hasta Ya no más Hasta decir Ya no más Por usted Y por él Entonces Mucho cuidado Y pídale perdón A Dios Por todas Esas veces Que inconscientemente O que inocentemente Comió De su cuerpo Y bebió De su sangre Indignamente Otra de las consecuencias Que tiene Leamos Leamos En el versículo 28 Dice Por tanto O bueno Una de las cosas Que implica Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba De la copa ¿A qué Oculto? A veces Hacemos cosas Que Ni siquiera Nos imaginamos Que es pecado Pero delante De Dios Son desagradables Entonces Examínense Cada uno Examinémonos Antes de tomar La cena Del Señor Bueno ¿Qué estoy Haciendo mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué estoy Haciendo que A Dios No le agrada? Otra cosa Hermanos Que a veces Erróneamente Y lo he visto Muchas veces En la iglesia Y es que Creemos Que porque En un mes De pronto Digamos Nos fornicamos Y el otro mes Si fornico Entonces Bueno El mes Que no fornique Tomo la santa cena El mes Que fornique No la tomo Y creemos ¿Y qué hacemos? Nos estamos convirtiendo Le estamos echando Agua fría Y agua caliente Un día somos fríos Otro día somos calientes Y cuando uno Revuelve agua fría Y agua caliente ¿Qué pasa? Se pone tibia ¿Y qué dice El Señor De los tibios? Los vomitará De su boca Si usted Ha decidido Caminar Y seguir a Dios Hágalo rectamente Todos los días No que Un mes Sí Un mes No Un mes Sí Un mes Entonces Un mes Tomo la santa cena Otro mes No la tomo Ah no Porque es que Yo este mes No son Dios Yo también Puedo tomar La santa cena No Es cuando usted Ha decidido Caminar rectamente Con Dios Y eso no quiere decir Que un día No vaya a fallar Pero la palabra dice El que reconoce Su pecado ¿Y qué? Y se aparta No dice El que reconoce Su pecado Un día Y al otro día Ah bueno Y al otro día Bueno Señor No dice El que reconoce Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Si usted Consciente Y consciente Y consciente En ese pecado Créame que la misericordia De Dios No lo va a alcanzar Amén Amén Bueno Otra de las indicaciones Que tiene comer La cena del Señor Indignamente Está en el versículo 29 Dice Porque el que come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio Come Y bebe Para ¿Qué dice? Juicio Come Y bebe Para Cuando nosotros Tomamos la cena Del Señor Indignamente Acarreamos Juicio Acarreamos Maldiciones Cuidado hermano Y a veces Cualquier cosa Que nos pasa Ay en el nombre De Jesús Reprendo al diablo No reprenda al diablo Ese es el juicio Que usted está teniendo Por tomar La cena del Señor Indignamente Amén Ustedes pensemos Recapacitemos Si usted Queda de lo que creía Que la cena del Señor Era nada más Por participar La cena del Señor Es algo Muchísimo Más serio Que esto Amén Leamos El versículo 30 dice Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos ¿Qué? Duerme Así mismo Era lo que decía La hermana Lina ahorita Si tomamos La cena del Señor Indignamente Nos podemos Enfermar Y después Ay ¿De dónde me apareció esto? Si tomaste La cena del Señor Indignamente Ay Que ese fulanito Se murió Tomó la cena Del Señor Indignamente Ahí vemos Que el cuerpo Y la sangre De Cristo No son Para jugar Hermano Tomar la cena Del Señor Es algo serio Va más allá De participar Va más allá De para que me vean Va más allá De porque tengo hambre Va más allá De porque quiero probar El juguito Que dan los hermanos No Es algo serio Es el cuerpo De Cristo Que fue entregado Es la sangre De Cristo Que fue derramada Para establecer El nuevo pacto Con nosotros Entonces Mucho cuidado Con esas cosas Hermanos Ahora Cada cuánto Se debe realizar La cena Del Señor Pues Eso Depende Del lugar Donde usted vaya Hay personas Que lo hacen Cada año Hay personas Que lo hacen Cada domingo Nosotros aquí En la congregación Lo hacemos El primer domingo De cada mes Y eso De todas maneras Nos sirve también Para organizarnos A bueno Si estas personas Son las que tomaron La cena del Señor Se supone Que están dignas Para participar Para cantar Para predicar Y para hacer Otro tipo de cosas ¿Cierto? Entonces Eso no es que Ay, no es que La cena del Señor Se debe tomar Cada año O cada año Eso se establece De acuerdo a la congregación Como una norma Como una regla Eso varía ¿Quiénes pueden tomar La cena del Señor? Los que estén En comunión Con Dios Y ahorita decíamos Que es estar En comunión Con Dios Es obedecer Al Señor Es que nuestro espíritu Y el espíritu de Dios Esté unido Es decir Que las personas Que han obedecido Al bautismo Que las personas Que han obedecido A cambiar su vida Porque es que No es solo Bautizarse y venir Todos los días A la iglesia Es que su vida Va teniendo Una transformación Las personas Que en ese momento No están en pecado Que no están en fornicación En adulterio En mentira En avaricia Ni nada de eso Las personas Que no están viviendo Para el mundo Esas son las personas Que pueden tomar El cuerpo Y la sangre de Cristo Hay algo muy importante Y es que ¿Cuántos están enamorados? De una persona Los que tienen esposo Los que tienen novio Cuando su De pronto Hermana Lady Cuando el hermano Jader La invita a cenar Usted se va en pijama Se pone que Lo más bonito Cierto Que uno tenga Para recibir La cena del Señor De vestido Nosotros no podemos Venir a recibir La cena del Señor Vestido De cualquier manera A veces Y se ha dicho Muchas veces A veces como Dimos Ay no es que Soy muy humilde Y apenas tengo Estas pobres No hermano A veces tenemos Muchísimo más Pero porque Ay no es que Los domingos Hace mucho calor En la iglesia Y mejor me voy a poner así No Para recibir La cena del Señor Debemos estar Bien vestidos Si para ir a cenar Con alguien Que es humano Que es pecador Y que nos falla Nos ponemos La mejor ropa Que tenemos Para recibir La cena del Señor Cuanto Amén Debemos de estar Bien presentados Para recibir La cena del Señor La cena del Señor No se puede recibir De cualquier manera No van a venir En camisillas En mochos Las cosas así La cena del Señor Se recibe Con la mejor ropa Que usted tenga A veces para Cuando nos invitan A matrimonios A quince O cualquier cosa Nos ponemos La ropa Más bonita Que tenemos Y la más viejita La vamos dejando Para venir a la iglesia Y decimos Señor Te amo más Que a mi vida Amén Entonces Pensemos En qué lugar Tenemos a Dios Bueno Además de eso Hay quienes El micrófono El micrófono hermana Préndalo hermana Préndalo hermana Alma y cuerpo Se ha guardado Irrefrensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo No, claro Y eso lo hemos dicho Y cuando hablábamos De no tomar la cena Del Señor Indignamente hablábamos Del alma De nuestro espíritu El que debe ser vivificado Y claro La palabra de Dios Dice Que nosotros Y además El cambio Va primeramente Por dentro Y lo demás Se va notando Dios mismo Le va poniendo Una incertida En que ya no se pongan Faldas tan corticas En que tantas cosas En que las blusitas Se las pongan mejor Con manguitas Y así Pero a lo que yo me refiero Es que claro Si nuestro corazón Y era lo que decía ahorita Podemos vestirnos De la manera que sea Pero si nuestro corazón No está dispuesto Para Dios Nada pasa Pero también Debemos saber Que Cómo debemos presentarnos Delante de Dios Hermano Eso es importante Venir vestidos Adecuadamente Para recibir La cena del Señor Eso es muy importante Porque como les decía Si para los hombres Lo hacemos ¿Por qué para Dios No hacerlo? Usted póngase El día que hay Santa Cena Póngase la mejor ropa Que tiene Siempre Yo no voy a decir Que no Toda la ropa Que tenemos Es de marca Y es la mejor No Pero uno siempre Tiene una ropita Que está más bonita Que todas las demás Ese día Ese día De la Santa Cena Póngase esa Porque eso Es agradable Delante de Dios No podemos Darle a Dios Lo peor Ah no Porque hoy Para la iglesia Me visto así Y después en la noche Cuando me vaya Con mis amigas Me pongo Mejor esto Que lo compré ayer En mano custodia Que la mejor vestidura Ante el Señor No sea la externa Sino la interna Que gano yo Que sea el que mejor Que gano yo Con venir a la iglesia Y sea el que mejor Vista Externamente Y por dentro Mis vestiduras Estén bien sucias Entonces Es mejor que recalquemos No tanto en las vestiduras Externas Sino en la interna A mi hermano Debemos de actuar De forma Adecuada Para Dios Dios no quiere tanto Que ah bueno Que nos vistamos Las mejores ropas La ropa más cara Y que nuestro corazón Este podrido Pero Dios tampoco Quiere que tengamos Un corazón Muy bueno Muy lo que sea Y cuando vengamos A la iglesia Todo el mundo Nos ve Ay no Yo voy a ser evangélicos Para vestirme De esa manera De todas Hermanos De todas las formas Que nosotros Nos conducimos Debemos pedir La dirección A Dios Porque hay muchas Personas Que nos están Observando Y a partir De como nosotros Somos Damos testimonios A los otros Hay gente que dice Yo no voy a ser evangélica Porque no me voy a poner Esas falduas largas Y no me voy a Dejar de alisar Mi pelo Hay muchas personas Que dicen eso Entonces nosotros Debemos tener Entendimiento Aún para vestirnos Para Dios Aún para venir A la iglesia Claro Y es que yo no estoy diciendo Que sí Que todo lo más importante Debe ser Cómo nos vistamos Pero es importante Saber Cómo vamos a venir Presentados Delante de Dios Lo que digo Si para los hombres Nos vestimos bonitos Porque para Dios No hacerlo Amén Es a eso Que el Señor Quiere que entendamos No podemos pretender Que es solo el corazón O que es solo la ropa Son las dos cosas Nosotros somos Espíritu Somos cuerpo Somos alma Todo debe de estar Íntegro Para Dios No podemos Hacer más una cosa Que la otra Todo íntegro Para Dios El otro día Leíamos Sirvamos al Señor En que En integridad Y que es algo íntegro Algo que está Unido Algo que totalmente Está dispuesto Para el servicio Para Dios Amén Claro Lo que dice el hermano Custodio Es muy cierto De que nos sirve Venir a la iglesia Bien vestidos Si nuestro corazón Está podrido Pero también En la forma En como nos conducimos En nuestra forma de vestir Damos testimonio A los demás Es a eso A lo que me refiero Para venir A recibir la cena Del Señor Usted y yo Debemos de estar Bien presentados Para Dios Amén La palabra Es clara Aquel que la Acepta Y la atesora En su vida Está muy bien Dios Nos habla De miles Y de miles Maneras Y cada momento Nos va haciendo Entender estas cosas Amén Ahora dice La gran cena Todo lo que hacemos Aquí Es hasta que Cristo Venga Leíamos ahorita Pero va a haber Una gran cena Que no va a ser En este lugar Que no va a ser Aquí en la iglesia Primitiva Que no va a ser En otra iglesia Que va a ser En un lugar Más especial Vamos a leer Lucas 22 Versículos 15 y 16 Lucas 22 Versículos 15 y 16 Lucas 22 15 Dice Y les dije ¿Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes que padezca? Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Hasta que se cumpla ¿Dónde hermanos? En el reino de Dios Nosotros aquí Comemos La santa cena Un símbolo El pan El vino Pero va a haber Una cena mayor Va a haber Una gran cena Que va a ser Con nuestro Señor Jesús En el cielo Cuando Se hizo la santa cena El Señor Con los discípulos Él envió A dos de sus discípulos A que la prepararan A que la organizaran Fue el Señor El que se encargó De todo eso Asimismo El Señor En el cielo Se está encargando De preparar Una gran cena Para usted Y para mí Y solo Vamos a ir A disfrutar De ella Si nos conducimos De manera correcta Si lavamos Nuestras vestiduras Si andamos Si andamos Conforme a la voluntad De Dios Allá no vamos A tener esta ropa No, allá vamos A tener La mejor ropa De todas Que es nuestras Vestiduras Blancas Porque decidimos Caminar rectamente Con Dios Porque desgarramos Ante Dios No nuestras vestiduras Sino nuestros Corazones Todos los días En oración En ayuno Cada vez Que nos dispusimos Para que nuestra Carne muriera Y para que nuestro Espíritu Se ha vivificado Es donde vamos A tener la recompensa Cuando estemos En esa gran cena Con el Señor Yo no sé Si usted quiere Estar allá Pero yo Me pelo Por ir a A cenar con Dios A cenar con Jesús A estar a la mesa Con el Señor Jesús Entonces Si usted quiere Disfrutar de esa cena Cada día Lo invito A que camine Con el Señor A que Cada día Vaya Dejando Aquellas cosas Que a Dios No le agradan Aquellas cosas Que están escritas En la palabra De Dios Y que Nos hacen Morir cada día Al mundo Y a sus deseos Y vivir para Dios ¿Cuántos quieren vivir Para Dios? Gloria a Dios Vamos a estar orando Vamos primeramente A pedirle Perdón al Señor Aprovechemos este momento Hoy Cierre sus ojos Hermanos Incline Su cabeza Hoy Muchos de nosotros Tenemos la oportunidad De tomar La santa cena De participar De la cena Del Señor De comer De ese cuerpo Que se entregó Por nosotros De beber De esa sangre Que fue derramada Para que se estableciera Ese nuevo pacto Pídale perdón Pídale perdón a Dios Por Si en algún momento Tomó Su cena Si en algún momento Tomó su sangre Y comió su cuerpo Indignamente Pídale perdón a Dios Si en algún momento Si en algún momento No se ha puesto A paz Con alguien Dígale a Dios Que quiere vivir Cada día Para Él Que le dé la fuerza Que lo enseñe A conducirse Dígale a Dios Que quiere Cada día Ser como Él Dígale Señor Perdóname Porque muchas veces He pisoteado Tu sangre Pero hoy Nuevamente Quiero hacer Partícipe De ese pacto Señor Ese pacto Que estableciste Al enviar A tu Hijo A morir por mí Dígale Señor Yo no quiero Estar junto Al camino Dígale Señor Yo quiero Caminar Con Ti Dígale Señor Toma mi corazón Así como soy Dios Mentiroso Borracho Fornicario Injusto Injusto Rebelde Injusto Dígale Pero te entrego Todo lo que soy Señor Para que Tú Renueve Mi vida Jesús Con Tu sangre Esa sangre Esa sangre Que nos da la paz Esa sangre Que nos redime Dígale a Dios Cuánto lo anhela En su corazón Dígale a Dios Dígale a Dios Cuánto lo necesita En su vida Dígale a Dios Que hoy Quiere caminar Con Él Que lo ayude Que lo fortalece Que lo ayude a decirle No al pecado No a las cosas Que rompen Su comunión Con Dios Dígale Señor Hoy quiero que mi espíritu Y Tu espíritu Sean uno Hoy quiero pertenecer A Tu cuerpo Señor A veces no sé cómo A veces no entiendo A veces ni siquiera Te siento Pero dígale Hoy te abro Mi corazón Jesús Dígale Señor Gracias Porque por ese cuerpo Y por esa sangre Hoy tengo vida Dígale Señor Gracias Por enviar a Tu Hijo A morir por mi Dígale Señor Gracias Porque yo no lo merecía